Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Mi euskera es... ...ni en la intimidad, disculpas. Ah, pues si voleu vos la facen catalán. Bueno. Hablaremos en castellano, que es el idioma que nos une y que nos permite comunicarnos. Yo quisiera, lo primero, enseñaros la portada y pediros un poco de disculpas por ella. Os explico lo que estoy haciendo. Estoy utilizando un iPad como monitor de la presentación para no volverme de espaldas a vosotros y mirar las diapositivas. Entonces, lo que pasa es que se ha puesto a dormir y enseguida lo despierto. Esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer nunca en una charla, que es empezar con un principio tan anticlimático como este, que no genera ningún tipo de confianza respecto a que el conferenciante sepa qué está haciendo, ¿no?, realmente. A ver, sí, ahí tenemos. Quería pediros disculpas porque es muy oscura. Es realmente oscura. Si os fijáis, es como una especie de habitación negra con una bombilla que hace un poco de luz, ¿no? La charla la he titulado Tecnología en Educación, Luces y Sombras. Pero, bueno, antes que nada, pues nada, hola a todos, salud y prosperidad. Y me gustaría contaros brevemente el planteamiento que voy a hacer de la charla para que se entienda y luego ya entramos en materia. Esta tarde hablaremos de estas cosas. Hablaremos de tecnología y educación. Creo que tiene una relación complicada. Si no, no estaríamos hablando de ella después de tantos años, de tantísimos años de ordenadores y de redes y de historias. Ya lo habríamos olvidado. En segundo lugar, hablaremos de tecnología, pedagogía e ideología. Porque quiero destacar el hecho de que la educación es un acto eminentemente político. Esto suena mal. Suena... Perdón. A mucha gente le chirría, pero una distinción permitirá entenderlo. En educación no deberíamos hacer politiqueo ni partidismo, pero sí política, porque es un acto eminentemente humano y, por lo tanto, político. Finalmente, bueno, perdón. Aquí dentro dedicaré un apartado bastante largo a hablar del aprendizaje adaptativo. No sé... No creo que sea... Que esté garantizado, porque no creo que el futuro esté escrito, pero es una de las cosas que se vislumbran a medio y largo plazo que la evolución de uno de los artefactos omnipresentes en las aulas, el libro de texto vaya por aquí. La primera fase del libro de texto es hacer lo mismo que hacían los libros normales, pero dentro de una plataforma. Hablaré de aprendizaje adaptativo. Aprendizaje adaptativo es cómo se llama a un desarrollo tecnológico que está siendo experimentado ya en nuestro país y os contaré algunas cosas. De hecho, veremos un pequeño vídeo de unos minutos donde lo explican perfectamente y donde creo que vamos a entender esa complejidad de relación entre tecnología y pedagogía. Luego, esta es la parte, digamos, de sombras. Luego hablaremos de las luces. No todo es tan complicado, tan negativo y con tantos peligros. Hablaremos de pedagogías emergentes, de lo que está ocurriendo en una enorme cantidad de aulas, de escuelas y de institutos que abren la puerta a la esperanza, a la esperanza de que con tecnología se pueda hacer una pedagogía diferente y se pueda hacer una educación mejor que la que tenemos. Para finalmente, si queréis, plantear una serie de temas de debate y de reflexión entre todos y discutir. Tenemos dos horas, menos un cuarto. Yo intentaré ir rapidito para que haya tiempo al final para debatir, que me parece lo más interesante. ¿De acuerdo? ¿Os parece que empecemos? Pues bien, permitidme que empiece con un aviso. Un crítico de la tecnología es tan antitecnología como un crítico de cine es anticine. A los críticos de cine les gusta mucho el cine, pero les gusta el buen cine. Lo que hacen es criticar el mal cine. Vale, tengo la osadía de presentarme delante de todos vosotros como un crítico de la tecnología educativa. No es que no me guste la tecnología, me gusta muchísimo. De hecho, como podéis ver, la utilizo profusamente. Sin embargo, no me gusta la mala tecnología educativa o no me gusta el mal uso didáctico de la tecnología educativa o no me gusta algunos derroteros que estoy viendo en empresas, en escuelas, en instituciones públicas o en gobiernos autónomos de cómo pretenden que usemos la tecnología en las escuelas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que criticaré. Y esto es, a ver, ¿cómo lo explicaría? Mi estado de ánimo habitual. Es como me siento trabajando en tecnología educativa. Así. ¿Reconocéis a Willy Coyote? Pues es Willy Coyote mirando el catálogo por correo de ACME. Buscando el próximo invento con el que no va a cazar al correcaminos y que va a significar otro porrazo, otra caída por un barranco u otra desgracia. Esa es la sensación de ánimo que tengo en muchas ocasiones. Y creo que es a lo que nos condena la manera que tenemos ahora de entender la tecnología educativa. Pondré otra metáfora. Estamos buscando la bala de plata. Estamos buscando la solución que mate al hombre lobo. Estamos buscando la pizarra digital que motive a los niños. Estamos buscando el ordenador y el programa de ordenador que enseñe a todos el 100% del programa de matemáticas. ¿Y qué pasa? Que nos la pegamos constantemente. Y que detrás de una viene otra y viene otra y viene otra. Yo llevo 30 años trabajando en tecnología educativa y las olas se suceden unas a otras. Ahora que está de moda ¿qué es lo que va a curar todo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el aula para que todos los niños estén motivados, aprendan, etcétera? Flip Classroom. ¿Quién no ha oído hablar del Flip Classroom, por ejemplo? Pues ahora es Flip Classroom pero os juro que dentro de dos años será otra cosa. Basta mirar el Horizon Report que todos los años se difunde por Internet para ver que cada año hay que adoptar, hay que subirse a la tabla de surf y coger la siguiente ola con la esperanza de que esa nos llevará a la arena. No, nunca llegamos a la arena. Por eso me siento como el coyote. Aunque a veces la culpa no es mía, la culpa es del inventor. Esto es una máquina para llamar a las puertas automáticamente. Habría que instalar una en cada casa para que cuando llega una persona y pise el felpudo se ponga en marcha la máquina, caliente, queme la leña, caliente el agua hirviendo y dé al muelle para llamar a la puerta. En ocasiones dices a ver, este proyecto va a significar esto, esto y esto y lo lees y dices para ese camino no hacen falta alforjas, para ese viaje no hace falta comprar ordenadores. Para coger un libro de texto de toda la vida, meterlo en un tablet, hacérselo leer y que hagan los ejercicios que significan marcar varias alternativas, no hacen falta tablets, ni plataformas, ni editoriales, ni todo eso. Ya tenemos libros de texto y antes teníamos fichas, tampoco hace falta tanta historia. Es decir, a veces la tecnología que nos proponen es eso, los inventos del profesor Franz de Copenhague. Y es que creo que como sociedad somos poco críticos con la tecnología y como docentes, como subgrupo, como profesión, todavía lo somos menos, ahora lo veréis. ¿Y sabéis por qué creo que somos poco críticos con la tecnología? Pues si queréis una respuesta corta y desagradable, porque alguien ha decidido nuestro futuro y porque la escuela actual parece que no prepara para ese futuro. Creo que de alguna manera nos están impulsando en cierta dirección y no somos completamente conscientes de ella. De hecho, en ocasiones, no es que no seamos conscientes, que somos cómplices de esa dirección a la que nos quieran impulsar. ¿Quién nos impulsa? Bueno, pues os presento a los amigos de Davos, de los que hablaré ahora a continuación, que sorprendentemente, aunque os parezca mentira, también habla de tecnología y educación. Bien, vemos un par de vueltas. En mi opinión, los docentes tenemos un problema con la tecnología, un problema que no vemos. y es que la consideramos básicamente artefactos. Pensamos en ellas como cajas negras y no pensamos que la tecnología es mucho más complicada que todo eso. pero es que el problema es peor. Es peor porque somos ciegos o ya no vemos la tecnología dominante, la tecnología hegemónica actual. ¿Cuál es la tecnología hegemónica en la escuela de la imprenta? El libro de texto. El efecto del libro de texto sobre el conocimiento, nuestro rol, el de los alumnos, las relaciones con los padres, los procesos y actividades de enseñanza y aprendizaje que hacemos, la evaluación y nuestro concepto y el que transmitimos de conocimiento ha desaparecido de nuestra vista. Nos parece tan normal, lo diría que es una metáfora un poco estúpida, es como el agua para los peces. Los peces no la ven, el agua, igual que nosotros no vemos el aire. En nuestra escuela vivida como alumnos primero y luego como profesores estamos tan acostumbrados a cosas como el libro de texto que no vemos cuál es su efecto, su impacto. ¿Y qué ocurre? Cuando nos dicen que esta escuela tiene que incorporar las tecnologías, lo primero que pensamos es que la tecnología es como una herramienta. De hecho, esta frase de las TIC son sólo una herramienta la oiréis en todas las jornadas habidas y por haber. ¿Quién no puede estar de acuerdo? Claro que son una herramienta. Y cuando uno piensa en herramientas tiene una visión romántica de la herramienta, la herramienta en manos del artesano, un hombre mayor y sabio que con sus manos y las herramientas moldea la realidad y crea cosas bellas y útiles. Vale, pero las herramientas también son esto. Las herramientas también quitan el empleo de los artesanos, desaparecen de la fotografía. Las herramientas también cambian pueblos enteros. Dejadme que sea un poco desagradable incluso. Amnesty International está haciendo una campaña, si queréis firmadla, para que Apple aclare si construyendo su tecnología hay niños. Porque no lo ha aclarado suficientemente. Es decir, fijaos en el mundo de contradicciones en el que yo vivo. Aquí con mi iPad y mi ordenador y no sé si la compañía a la que le compro estas cosas promueve el trabajo infantil. No me gustaría comprarle cosas a una compañía que promoviera el trabajo infantil porque estoy promoviendo el trabajo infantil. Este es el mundo de contradicciones en el que nos movemos y en el que quiero que seamos conscientes un poco de ellas. ¿Vale? Bien, demos un paso más. La tecnología es algo más complicado que una simple herramienta. ¿No? Parece. Este señor es Marc Debrie, es un filósofo de la tecnología. Es alguien que reflexiona sobre la tecnología y propone que la pensemos de varias maneras. Que la pensemos también como artefactos. Quizá la manera más común de entender la tecnología como artefactos es como extensiones de los sentidos. Mis gafas, que son tecnología, permiten a mis ojos, que ya son viejos, ver porque no tienen, han perdido funcionalidad. El coche me permite ir lejos sin cansarme. Los aviones me permiten volar. El telescopio ver lejos. Los rayos X ver dentro de las personas. Es decir, son como extensiones de mis sentidos. Y las tecnologías de la información y de la comunicación serían extensiones de funciones cognitivas de mi cerebro. Ampliarían mi memoria mi capacidad para procesar datos y en un momento determinado podríamos entender en el sentido amplio mi capacidad para pensar. Son tecnologías de la mente cognitivas de alguna manera. Pero la tecnología también es un conocimiento. Por lo tanto, también es una manera de relacionarnos con el mundo. La manera de relacionarnos con el mundo de la tecnología es, por ejemplo, el diseño. O, por ejemplo, el pensamiento computacional. O, por ejemplo, lo que estamos enseñando ahora de programación. Son maneras tecnológicas de construir conocimiento, maneras de relacionarnos con la realidad. La tecnología también son actividades y la tecnología también son valores, valores y actitudes. Es decir, deberíamos dejar de pensar en los ordenadores o la tecnología como cajas negras que no vemos en su interior y ver todas las implicaciones que tienen tanto desde el momento de su concepción, diseño, producción y distribución y distribución, niños, por ejemplo, hasta el impacto que tienen cuando las introducimos en un medio en el que no habían estado antes. Cuando yo digo voy a utilizar iPads en mi clase, no pensemos solo en los aspectos más directos didácticos del uso del iPad. ¿Cómo va a cambiar el iPad la relación de los niños con el conocimiento? ¿Cómo va a cambiar el iPad mi relación con los niños y con sus padres y madres? ¿Cómo va a cambiar el iPad las maneras de trabajar? ¿Cómo va a cambiar el espacio? ¿Cómo va a cambiar la organización del trabajo? ¿Cómo va a cambiar el tema de los deberes? ¿Qué va a ocurrir cuando utilizo esas plataformas para hacer cosas? A eso me refiero con ser crítico con la tecnología. Dejadme que haga tres declaraciones de principios sobre la tecnología y empezamos un poco el meollo de la charla. La primera declaración de principios es la siguiente. A ver, en toda actividad didáctica, toda educación, todo sistema educativo hay como mínimo tres grandes grupos de fines o de objetivos. Los primeros serían adquirir conocimientos, destrezas, disposiciones necesarias para hacer algo en la vida, hacer algo útil. Por ejemplo, tener un empleo y ganar dinero. ¿De acuerdo? En esta sociedad. Eso es lícito. Tenemos que preparar a la gente para que encuentren trabajo. ¿Vale? Muy bien. El segundo grupo sería el relacionado con la socialización. ¿Qué es esto? Formar miembros de la tribu. Les vamos a enseñar el idioma, la cultura, las tradiciones, la música, los valores, las actitudes, esa manera de sentir que nos permite vivir juntos y que es nuestro común denominador. ¿De acuerdo? El tercer grupo de fines o de objetivos tendría que ver con la sujetificación o individualización. Es decir, vamos a desarrollar en las personas la capacidad necesaria para ser autónomos, para ser críticos, para ser independientes e incluso para oponerse a parte de esa socialización cultural. Diréis, bueno, estupendo, traduce, muy sencillo, mirad, pedagogías neoliberales basadas en formación para el empleo, lo que no es útil fuera, fuera humanidades y solo enseño inglés, informática y lo que va a servir en el mercado de trabajo porque es lo que pagan los empresarios y reúno aquí una banda de empresarios y me escriben el currículum, estarían dentro de cualificación. Pedagogías conservadoras, la tradición, las costumbres, lo que siempre se ha hecho, la razón de ser de nuestra esencia, el pueblo y tal, pedagogías conservadoras estarían dentro de la socialización. Finalmente, pedagogías críticas que intentan descubrir o develar la hegemonía y se plantean como, bueno, una liberación, es decir, se plantean como la pedagogía, como desvelar el poder, los mecanismos que utilizan y como construyen nuestra sensibilidad, etcétera, etcétera, para ser más libres, Freire, Giroux, etcétera, estarían en el tercer, en el tercer círculo. No hay pedagogías de estas puras, todo sistema educativo tiene que jugar a las tres cosas, es imprescindible y toda actividad didáctica que hacemos en clase la podíamos, en un momento determinado, analizar en función de esos tres círculos. Hay veces que estamos muy centrados en cualificar, en enseñar cosas pagables en el mercado de trabajo y a veces en que intentamos que sean los alumnos muy críticos y les estamos dando formación para la ciudadanía, y que sean muy independientes, muy sujetos de sí mismos, muy críticos y muy autónomos. Es decir, hay distintos momentos y hay distintas prioridades, distintos centros escolares, distintas escuelas, distintos docentes, dan valor diverso en las actividades que realizan a estos tres grandes ámbitos. Primera recomendación de lectura, Gert Viesta, un filósofo de la educación que se entiende lo que dice. No, tiene mucho valor, es joven, creo que es holandés, y tiene un par de artículos súper interesantes en castellano, tiene uno que recomiendo mucho que es medimos lo que valoramos o valoramos lo que medimos. Es una crítica a todos esos intentos de medida de PISA y de pruebas estandarizadas y dice, la pregunta es estamos dándole demasiado valor a las cosas facilitas de medir y resulta que le estamos quitando valor a las cosas que son complicadas de medir. Nos estamos equivocando. Las cosas importantes a veces no se pueden medir y eso no quiere decir que no sean menos importantes sino que son difíciles de medir. La medible no es la categoría que justifica conseguir un objetivo en educación. También tiene unos artículos para los psicólogos más duros de tragar donde critica la lernificación del aprendizaje, es decir, como la enseñanza y el aprendizaje ha sido secuestrada por los psicólogos y por la psicología y ya no tenemos un lenguaje de la enseñanza. Los maestros estamos llamados a desaparecer. Seremos facilitadores del aprendizaje, diseñadores de experiencias de aprendizaje pero enseñar no vamos a enseñar. Esto es lo que critica Viesta. Dice, hemos llegado a un punto en el que hemos privilegiado tanto una parte del binomio profesor-estudiante, profesor-alumno que es la parte de aprendizaje del alumno que el profesor cada vez es más pequeñito cuando la educación es lo que se produce precisamente en medio de los dos, en el encuentro entre el profesor y el alumno y es básicamente comunicación. No es un aprendiz solo que aprende porque tiene un entorno en el cual las variables ayuden a que aprendan. Esa es la explicación de la psicología y la explicación de la sociología y de la antropología y de la sociología donde están. Es muy interesante. Lista. Recomiendo. Mucho. Segunda declaración de principios. Más joven todavía. Ben Williamson en la Universidad de Stirling. Es una declaración sobre el currículum. El currículum entendido en sentido amplio. Por lo tanto, tanto a los contenidos de lo que hay en el BOE, etcétera, como las prácticas asociadas a ellas. El currículum prescrito tanto como el currículum enseñado y aprendido y evaluado. Y dice una cosa muy interesante del currículum. Una cosa que cuando lees la 11 te das cuenta y sabes que partido político lo ha hecho, te das cuenta de que es muy cierta. De que el currículum es un microcosmos del Estado y de la sociedad. Es lo que la sociedad te ha elegido recordar de su pasado. El currículum normalmente de historias es más significativo por lo que oculta que por lo que cuenta. Cómo entiende su presente. ¿Vale? Y lo que aspira y quiere proyectar de forma prospectiva en su futuro. Qué futuro quiere para esa sociedad. Uno tiene la impresión de que el futuro de la 11 son camareros. Con todo mi respeto a los camareros. Pero con la estructura de empleo que se está creando y la visión que tiene el partido que lo ha hecho posiblemente estén elaborando un currículum de mini jobs para formar a gente que se contente con tener empleo cada dos o tres meses un mes de trabajo y el resto ya veremos. Que lo mantenga la abuela que tiene pensión. Ya veremos. Ben Williamson un tío muy interesante muy prometedor que escribe sobre datos sociología de la educación y del conocimiento datos y el peligro del uso de algoritmos en educación para tomar decisiones en lugar de los docentes. Después os cuento. Y finalmente Neil Selwyn por cierto la semana que viene está en Madrid y viene de Australia o sea que será difícil volverlo a ver. Creo que está en Madrid y en Barcelona un par de días. Si tenéis ocasión id a verlo. Neil Selwyn es posiblemente el crítico de la tecnología educativa más cañero y más mordaz y más heavy que existe. Neil Selwyn es un sociólogo de la tecnología educativa un sociólogo de la educación y claro él se hace preguntas y nos invita que nos hagamos preguntas sobre a quién sirve todo esto que estamos comprando y haciendo. Analiza mucho el discurso sobre tecnología educativa que es una de las cosas que criticaré ahora y nos propone esa idea que la tecnología educativa es un sitio de lucha de lucha de intereses de lucha y de negociación entre stakeholders entre distintos interesados ¿de acuerdo? Vale estoy viendo caras como de tristeza tranquilos la parte negativa es muy negativa pero la parte positiva luego veréis que es muy positiva de la parte positiva y de la parte positiva